Oh my god, esto va a ser épico papus ¿Qué tal banditas? Sean bienvenidos aquí al vlog de Havoc, Midnight y Dischurch, creo que se dice Esa banda no la he escuchado tampoco a Midnight, pero por lo poquito que me platicaron me dijeron que tocaban Pong Y pues estamos aquí en Guadalajara Guadalajara, Jalisco, este sería el primer concierto al que me toca ir en el Foro Independencia Si vieron los anteriores vlogs habrán visto que en los anteriores vlogs nos íbamos al C4 o al Auditorio Telmex En esta ocasión pues estamos aquí en el Foro Independencia y como les dije pues va a ser la primera vez que voy a entrar ahí No tengo ni idea pues de nada, igual ahorita pues ya vamos a ver que tal como se pone ahí Y pues acompáñenme porque la neta la única banda que conozco y que he escuchado que me interesa es Kavoc Pero pues ya estando ahí ya se pone padre el ambiente así que pues vámonos Allá enfrente es donde está pues el Foro Independencia porque aquí a la derecha tenemos el anexo Independencia Pero pues ahí ya fue donde nos mandó Maps así que pues a ver que tal Hay muy poquita gente o tal vez ya están adentro no sé no tengo ni idea pero pues ahorita vemos pues que tal Pues bueno bandita pues ya estamos aquí estamos formados Y somos bien poquitas personas de hecho apenas somos 13 Sin albur pues apenas son las, bueno ahorita se va a haber volteado pero son las 6, las 6.23 Según que el boleto decía que iniciara a las 7.30 así que pues vamos a esperar aquí un rato y pues a ver que pasa Ah y una cosa que de momento si ya me está decepcionando es que como pueden ver por ningún lado no hay vendedores Pero yo espero que por lo menos adentro si ahorita no llega nadie, vean, no hay sonido Que por lo menos por adentro si están vendiendo mercancía pero pues ustedes lo sabrán a ya en unos minutos Yo más minutos pero pues aquí seguimos Y después de ir a echar la mierda Corremos Para el tercer lugar hasta adelante Ah Ah Qué rollo es el primero levantado ¡Suscríbete! Nada padre, no he pecado, pero voy a pecar. Voy a hacer todo el mal que pueda. ¡Suscríbete! 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 Ya no lo tiró otra vez. ¿Estás dando tus pies a ti? Ya, ya, ya. No te hay un marcador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!